En el original, Ben Richards era un pobre desgraciado sin trabajo y tal, y cuando cogieron a Schwarzenegger, pues obviamente alguien como Schwarzenegger no va a estar sin curro, entonces tienen que dar un trabajo. Y la idea, porque en el libro original, él se metía al juego por desesperación para ganar dinero, pero como Schwarzenegger tenía que tener trabajo, dicen, bueno, pues esto lo podemos hacer, es el hombre condenado, el circo romano y tal. La lucha de gladiadores, inspirarse en eso de una manera más futurista, y entonces montó la historia de esa manera. Al mismo tiempo, si leías el libro, lo que era el juego en sí, el programa era bastante arcaico, el concursante metía, pues abría en una caja que sacaba un papel y eso le decía cuánto tiempo de ventaja tenía para recorrer todos los Estados Unidos. En el caso del libro, no una zona de juego, antes de que le siguieran los cazadores, y dices que ya en el 87, mucho menos en los tiempos de ahora, pues los concursos de la tele eran mucho más grandiosos, que tenían mucho atrecho, tenían muchas luces y tal, y siempre sacaba una cosa de una caja, no cuela, entonces él tuvo la decisión de que fuera todo más épico. Y al mismo tiempo, los asesinos, los cazadores de los concursantes en el libro, eran anónimos. O sea, tú puedes ir por la calle, meterte a una tienda, el tendero te mata y resulta que ese es tu asesino. Eran gente anónima, pero eso a él no le valía, porque claro, dice que el público necesita un villano al que odiar, a, digamos, desenemorarse, o sea, o en odiarse. Y entonces se inspiró en el pressing catch de la época, en el WWF, y entonces decidió crear estos personajes enormes y elegantes y extravagantes y tal, y tuvo esa idea. En cuanto a lo que es la fake news y tal, dice, pues básicamente, una vez tienes un criminal, que no es criminal, porque Schwarzenegger no puede ser un criminal, es el héroe de la película, pues como se hace, mediante una noticia falsa, para justificar esa noticia falsa, una continuación de noticias falsas. Obviamente no tuvo ni idea de que iba a ser un presagio de lo que iba a pasar hoy en día. Y dice, de hecho, ahora cuando él vuelva a Estados Unidos, tiene pendiente un artículo de dos páginas que va a salir en el New York Post, porque tanto Blade Runner como Perseguido se basa en el 2019, es el año en que mucha gente está pensando en los paralelos y los presagios de esas dos películas, y que dice que grandes mentes han contribuido en ese artículo, y que entonces, por tanto, tú eres una gran mente por haber pensado en la misma pregunta. De hecho, unos años después de emitirse la serie, el productor de Gladiadores Americanos, o Gladiadores, Gladiators, vino y le confesó que no solo se había inspirado en Perseguido para hacer la serie, sino que al vender la idea a la cadena, gracias, había hecho un montaje de algunos trocitos de lo que él quería hacer, y con escenas de Perseguido dentro, y que él cree que eso realmente fue un poco el padre de lo que viene a ser la reality TV hoy en día. Gracias. 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 Gracias.